Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mi que se marcha con La frialdad que tuviste al decirme adiós Fuiste tiempo de amor por las noches Y hay que reconocer que lo hacías bien Era llegar con la espada hasta la pared Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no se es nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que aún me haces crémecer Fuiste amiga de mis enemigos Todos ellos antiguos amigos Ya sé que no se puede evitar lo de ser mujer Fuiste mucho y fuiste muy poco Así son las historias de locos Son cortas y anchas con forma de corazón Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no se es nada Que hoy no se es nada Sobre todo porque no es verdad Que no consigo olvidar Esa mirada Que hoy no se es nada Que aún me haces crémecer Fuiste tantas cosas a la vez Fuiste tantas cosas a la vez Que hoy no se es nada Que hoy no se es nada Que hoy no se es nada Fuiste un trozo de hielo en la estancia Que no llevo a mí Fuiste un trozo de hielo en la estancia Que no llevo a mí Fuiste un trozo de hielo en la estancia Fuiste un trozo de hielo en la estancia Que no, no llevo a mí Fuiste un trozo de hielo en la estancia 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 Fuiste un trozo de hielo en la estancia